Música Como el amigo que iba pateando la puerta Hombre dale dale, yo te lo calmo Yo te lo calmo Eso hay que contarlo porque cada vez que me acuerdo de eso me da risa Eran dos periodistas Bien varillero Bueno que en esa época la palabra varilla no se conocía Eran estrategias Eran dos periodistas estratégicos El uno iba alante Diciendo ahí viene este man por el cheque Que no se lo has pagado Y no le has querido firmar la orden del mes entrante Ah esa vaina rápido ¡Pah! Y se oye un leñazo Ya empezó a patear Yo te lo calmo Y así hay periodistas Estratégicos Que tienen un caranchín alante Que es el que va dando duro Y el otro viene atrás y tal cobrando Es una vaina que se instituyó aquí hace años Fueron estos dos muchachones No podemos decir el nombre Yo te lo calmo Uno se imagina porque uno de los dos era más bajito El de adelante era más alto Y el de atrás era bajito Era el que venía El Napoleón Una especie de Napoleón Con una parte así chiquitito Pero con un poder del carajo Una prosopopeya Una prosopopeya Bien napoleónica Y salían con el cheque feliz Y entonces se metían Y terminaban en un bordillo Por aquí por la 46 Al pie de la estación de Tachi Y la voz de la patria Ahí lo veías tú Coronando una botella de ron blanco Festejando las pilas dunas Si no era pilas dunas Es una felonía Bueno Pero si es que la historia del periodismo colombiano es esa El primer periódico que hubo El papel periódico de Bogotá Lo hizo el señor Manuel del Socorro Rodríguez Un cubano Que allá era banista Y aquí lo trajeron como periodista Y director de la biblioteca Lo trajo el virrey Antonio Espelé Espelé Y resulta que el tipo terminó con un periódico Financiado por el gobierno colombiano Y entonces Y los periódicos van a terminar financiados por los gobiernos Porque ya cada vez es más difícil Que la pauta privada se haga sentir Entonces los periódicos comienzan a pasar sombrero A los gobiernos para publicar la foto y la vaina Pero fíjate lo que hacía este hombre Era que no le pagaba al editor Le decía ¿No te puedo pagar? Porque es que No me ha pagado a mí la lotería Entonces ella Y deja que la lotería me pague Y yo Y entonces después otra vez Yo era el editor Y decía Pero es que Me pagaron la lotería Toma aquí Pero es que ahora los suscriptores no me han pagado Espérate que me paguen los suscriptores Y así lo mantuvo No Y lo más doloroso Es que nosotros Sobre todo en el Caribe Porque nosotros en el Caribe Esa Esa deseo Esa paranoia por la independencia Y nosotros somos paranoicos Creemos que Necesitamos la independencia Que nunca se logra Porque de alguna manera Eres Eres esclavo De una manera u otra Si tienes mucho dinero Eres esclavo de tu fortuna Porque tienes que cuidarla No te puedes dormir Si eres muy pobre Ya no vas a cuidar la pobreza Ya lo que tienes es que cuidar Que no pasa hambre Tienes que salir a buscar Total nunca eres libre Nunca Es que No nos jodamos Y los periódicos en este momento Quedaron prácticamente ahí De caja de resonancia Públicame la vaina Dame el comercial Aló Aló Ah bueno Comercial Pásame la vaina Aquí hubo la foto Que salga bien en primer plano Y tal Ahí llega la vaina Bueno El fútbol este año ¿Qué dices tú? Ah si No no El tiene doble turno Claro Triple Si es como el que tiene las dos ¿Verdad? La rubia y la morena Hombre Si señor First and second Pero el hombre trabaja Tanto Trabaja tanto Quiñerda aquí Ahora todo el mundo Lo consulta No quiere Oye Hay periodistas deportivos Que ya no quieren Están esperando Que Rocha llegue Y diga la noticia Es una vaina jodida Oye Espérate que venga Rocha Yo soy un Rocha Dependiente Aquí también Bueno Pero ya yo soy un veterano Y tengo derecho A tener mi grupo Y todas esas vainas Pero hay un poco de pelado Que tienen que ir A los entrenamientos Del junior Que no jambús Chiqui No quieren Ni coger bus Pero si todos Comenzamos así Rocha Y tú Ninguno de esos manes Te paga nada Es más Él le hace el chance La infección No y ahora que le vamos A poner helicóptero A Rocha Rocha tiene su automóvil Tiene cámara Y ahora le vamos A poner helicóptero Para que firme Los entrenamientos Del junior Porque vamos A estar pendientes Y ahora será peor Rocha llévanos En el helicóptero Nunca olvidaré Algo que ocurre A menudo En nuestra manera De conducirnos Me llama un amigo Abel Te oí hace unos días Que estabas hablando De una petrolera Que quedaba En no sé qué parte Allá en el mar Que estaban necesitando Gente y que pagaban Bien Le dije Si no joda Pero Saina es mara Adentro Eso es aburridor Tienes que Tener en cuenta Que Saina ya No puede salir Así te van a pagar Eso si bien Oye pero Pero explícame Cuánto pagarían Averíguate Yo lo único Que te puedo dar El dato Es que en tal parte Están necesitando Bueno hagamos una cosa Averíguame eso Y me llamas Con el trabajo Lo estás buscando tú O él Por eso es él A él A veríguame eso Y me llamas Ah si hay algunos periodistas Averíguate tú Y llámame Para darme la noticia No puede ser No puede ser Yo avíspense Avíspense Porque esto Esto está duro ¿Quién trabajar? Bueno Quieren trabajar No quieren trabajar Así de simple Entonces van O del amigo No esta noche No yo te doy la coba Tienes que vender El producto Primero Y la coba Vale Pero no quieren vender El producto Porque no hay producto No hay producto Bueno Tienes que cobrar La madre Es el que no cobre No yo te doy la cobre